Imaginando en la pantalla de la nación No estamos preocupados porque no renovó Con esta música, con esta música Dejar atrás la música de los almuerzos Algo más De actualidad, ¿no? Me gustaría ver Suba la cortina Suba la cortina Hoy fue un día terrible Señoras y señores Terrible Yo no sé Yo no sé No están las renuncias disponibles Ahora en la mesa Del presidente Chicos, ¿me están interrumpiendo? No, no, no Chicos, por favor Estoy hablando yo Soy una leyenda Tendrían que estar todas las renuncias Disponibles en la mesa del presidente La renuncia del ministro De economía La renuncia del presidente del Banco Central Y de la vicepresidenta Que estuvo Complotando Reuniéndose Escondidas Con otros economistas Totalmente Así No Ponga los huevos Sobre la mesa Quiero Por fin Mirta ¿Le gustaría hacer un programa con Johnny? Sí, sí Me encantaría El pase de las 8 Ah, se mete en el pase de las 8 El pase de las 8 Sale de abajo así como Tinis No, no, no Pero escuchen No, no, pero escuchenme Mirta Si aparece Si aparece usted en las 8 Ellos no dicen Nimu No, escuchenme No, yo no tengo problema Los dejo participar Es buena Es Feynman Mirta Mirta El Terricic Trío, ¿no? Un comentario chiquito Es muy bueno Me gusta Para mí van a destacar todo lo bueno de este gobierno Va a ser un hallazgo En contra de un buen gobierno Va a ser progre El pase De ríal De ríal halcones No, no No, no Así No, no La halconeta Para que le diga Le digan la carta del hijo del chino Navarro Tremendo ¿Lo viste? Mamá, mí Tremendo Qué literato Muy buena Muy bien escrita Muy bien escrita Los genes pesan, ¿no? Muy buena escrita Mamá, mí Al contrario en este caso No, no, no La cosa que dice No podemos enojarnos con esa tía Que grita Emulando una bíblica noza progresista Le dice a Cristina Bíblica noza progresista Para Cristina Es lo peor que le puede haber dicho Sí, porque además Cristina no es tan linda Miren, miren Sí, sí, sí Totalmente Eso está mostrando Lo que está pasando ahí adentro ¿No es cierto? Dice Elige Cristina Dedo Se enoja con el elegido Y luego lo abandona Filosofía barata Claro, claro Muy bien Tremendo Tremendo Bueno, me dicen Me dicen Que en el encuentro ¿Quién le dice? ¿Quién le dice, querido? ¿Quién les conoce? Está cuidando la fuente ¿Quién les conoce? Voy a dar un textual Así que Mirta Aparate la fuente En el encuentro Ese prolongado Entre Melconian Y Cristina Ajá En un momento Melconian le dije Pero Tuteándola Dice ¿Qué querés? Con este presidente Que elegiste Y entonces Ella hace un gesto Y dice No me hables De ese Es el peor error Que cometí en mi vida La que cometí Muchos Con suerte hay buena onda ¿Querés que te enumere Los errores No, pero valora Vudú Insaurrale Aníbal Cobos también Cobos Bueno, ¿Cómo fue de Néstor? ¿Cómo fue de Néstor? Que vicepresidente Me pusiste Néstor Totalmente Así es Pero ella fue Vudú Ah, qué mujer empoderada Usted está diciendo Que el marido Le armaba la fórmula Sí, claro ¿Quién le armaba la fórmula? La ídola de la femenazis Mirá Néstor Mirá ¿Cómo está bien? Quiero entrar en la nación Está repicando Quiero entrar en la nación Por eso me fui de Clarín Porque no se animan Porque son así Son tibios Y están esperando arreglar Con el gobierno Son tibios Y están esperando arreglar A último momento Con el gobierno Es así ¿Por qué me mira a mí? No, no, no Pero bueno No les habrá No les habrá No hay plata No hay plata Por favor Las que recaudan de Flow Por favor Por favor Va a volver Y va a volver con todo No hay plata No hay plata No hay plata Está bien que haga Barazzi 24 horas Está bien Vamos a ver Pónganlo a Guido Y a Barazzi ¿Tarico también en la nación No, no, no No, no Pero bueno No, ese chico no me gusta Porque no me imita Me ridiculiza Y no me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Muy respetuoso No, súper respetuoso Muy respetuoso No me gusta Pero bueno Ese fue el textual Así que para que veamos Cómo está Se lo podemos preguntar a Melconian Digo, ya que vos tenés ese textual Es hecha de Racing Melconian Como vos Como usted, perdón Hubo palos para todos ahí Sí Es verdad, Carlos Lo que dice Nelson Y sí Estamos en confianza Cómo me diste ayer Igual Y bueno Se lo merecía Se lo merecía No me lo merecía Sí, se lo merecía Y más Pero Me recibían antes Como la estrella Número uno Y bueno, Carlos Pero la cosa cambia No sean peloturas La coherencia No, no Ustedes ¿Por qué no se van a cagar? No, no, no La coherencia es un valor muy importante No, pero yo Pero escuchame Yo voy A ver Yo voy por la patria Le dolió Voy por la patria Lo hago por la patria Va por la figurita Un servicio a la patria Qué patria Qué patria Pero la carpetita La carpetita la dejó, ¿no? Pero Pero claro Sí Igual Pero Después te dicen Sos improvisado Bueno Yo le dije Mira, hay que hacer esto Esto y esto Bueno ¿Qué vamos a hacer? Ahora No le parece que Usted le dije La cosa que dijo de Alberto Bueno Sí Bueno Pero Bueno Hoy sola A ver Asumió ahora está Alberto ¿Dónde está? Llegó Llegó Ahora llegó Está descansando en olivos Ah, llegó reposera Llegó Bueno Reposera era otra Bueno Está con jet lag A ver Ayer vos ejerciste un día La presidencia Se fue todo a la mierda Se lo dijo en la cara Claro Se lo dijo A ver No es que Uh, sube el dólar No No hay confianza Al cual Al cual Lo que pasa es que están muy enojados en Juntos por el Cambio Melconian Con usted tampoco hay mucha confianza ahora Más allá Más allá de lo simbólico Más allá de lo simbólico No, no, no No, no No agrega No, no ¿Quiere que le cuente? Sí ¿Qué tiene que ver? Le cuento Te espero en Valentina Alcino No, no Ahí Le cuento porque están enojados Face to face Porque dicen Cristina va Cristina le pregunta ¿Qué es lo que hay que hacer? Melconian se lo cuenta Y ya Ya va haciendo lo que va a ser la campaña 2023 Cristina va diciendo Bueno Van a hacer esto Voy por este lado Y digo que van a ajustar Van a Van a cerrar empresas públicas Lo digo Y bueno Carlos El uno El uno Sí Claro El pro Está muy enojado Está bien Muy enojado Muy No le gustó nada Su amigo Su amigo ¿A usted qué le parece? No sabe lo enojado que está ¿Cómo estaría usted si hubiera sido al revés? Claro Usted le tiene que preguntar Pero a ver A ver A ver La situación La siguiente ¿Quién está a cargo ahora del timón? Él es ¿Con quién cree que hable? Con el papa No Hablo con la señora Pero una pregunta Concretamente Carlitos Si podemos evitar Pero si podemos evitar Darnos una piña Y tengo que estar 2.39 Yo quiero entender Su plan de gobierno Este que está armando con la fundación ¿No? Su plan de gobierno No sirve para la RETA Para Macri Para Cristina A ver No es plan No es plan de gobierno A ver ¿Por qué esto es así? Mirá Había Siempre había Un plan económico ¿Viste que va el programa con hojas? No Pero Es como un tique De ansiedad De ansiedad De ansiedad De ansiedad Siempre fue así No A ver Siempre fue Escucha No Pero Pero si no Es porque Bueno Siempre fue así Había un programa económico Y atrás tenías uno que apoyaba A ver San Remy ¿Qué está diciendo? Tenemos que agradecerle a Remy Lenico Sí Pero tenía atrás ahí a Duarte Sí Y bueno Estaba el cabezón Bueno Sí Semejante capanga Yo también me animo Yo tengo al jefe Eh Tengo al padrino Que me dice Andá y matá Y No ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ya ¿Qué hizo Remy? Y jubilado El que tenía la platita en el banco Todo Lico Rack Y después Bueno La baña Cuando no tuvo más apoyo del uno Sí 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 Claro Yo digo Hay que hacer esto Esto y esto Ahora Vos me mandá al frente No Necesito la banca Que vos le digas A tus seguidores Lo descerebrado No 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 va a haber más chori ¿Qué va a haber ahora? Pechuguita Pechuguita Arbeja Pechuguita de gorrión Pechuguita Pechuguita de gorrión Que vas a salir a cazar con una gomera Pechuguita de gorrión Pechuguita de gorrión Porque la jefa quiere hasta sacar los planes Pechuguita de gorrión Yo digo Pobres gorriónes No Pero El programa está ¿Quieres pasárselos a la gomera? Eh Bueno Es muy bueno Es muy bueno Las cosas que estamos escuchando Hoy Porque tuvimos Melconia Y lo tuvimos a Milet Hoy Milet Porque Ernesto Ernesto Le hizo ingravidad No Además que escucha mucho Nacho Y Jairo Y Jairo Y Jairo Gran periodista Le hicieron una pregunta Muy incómoda Muy incómoda Diputado Venta de chicos O sea digamos Muy fuerte O sea digamos Sí ¿Cuál es el problema? O sea digamos Cobras una asignación Por tener un pibe Y no Puedes venderlo O sea digamos ¿Cómo vas a venderlo? O sea digamos Sí O sea digamos Sí ¿No está loco? No, no, no ¿A usted da favor o en contra Del tráfico infantil? Del tráfico de menores O sea digamos O sea digamos No puede dudar tanto No O sea digamos Sí o no Sí o no No hace el estadístico A mí también O sea digamos No todo es una mercancía Pero si se juntan dos personas Y producen un bebé Eso es un resultado De un trabajo productivo No, no Y es un producto De una transacción O sea digamos Sí Si quiero Es mío O sea lo vendo No No, no Es un ser humano Tiene alma Valores Criterios Y lo de los perros Lo de los perros Eso es terrible No, eso es terrible Mis hijos Con Toki lo echaron Y con la indemnización Calculó cuánto tiempo Iba a poder comer el pizzas Y comía solamente pizzas Para que los perros Coman mejor Y se va a pesar 120 kilos O sea digamos Estaba así como mal latón En serio No hubiera escuchado eso Y mis perritos Comían caviar O sea digamos Porque se merecen todo Porque son mis hijos Javier con todo el cariño Está perjudicando Diciendo todo esto Está bajando Sí, sí No te creas que la gente En la sociedad Tampoco está tan bien Mentalmente O sea digamos Está claro Está claro Él apunta al voto psiquiátrico Sí, sí Hay un espectro El voto gorda Hay un voto psiquiátrico Hay un voto psiquiátrico El voto ribotril ¿Sabes qué? A mí me pasó que yo dije Lo vamos a dejar hablar Lo dejamos a uno Claro, claro Claro, claro Y bueno Creo que tuvimos una gran nota Sí, sí Además vos como psicólogo Lo manejaste bien Muy bien Y además sin imponerle Sin imponerle mis pensamientos No, claro Muy bien Preguntándole Repreguntándole ¿Y qué opina? ¿Y qué opina lo que dijo? Sí, claro Estuvo muy en grave ¿Le pareció mal? Me parece Sí, me parece un poco extrema Las cosas que se ponen Claro Me parece realmente un poco extrema Y sobre este momento del país Ernesto Con el dólar a 240 ¿Cómo lo ve? ¿Bien o mal? Creo que estamos entrando En zona peligrosa Mirá Mirá Bueno Ya por lo menos ¿Qué pasó? Ya estamos un poquito Más cerca Más picante Claro Quiso comprar Con elementos de subjetividad No puede comprar Vos podés creer Claro Llamé a un cuevero amigo Y me dijo No, no tengo ¿En Palermo Rúcula ¿Compran dólares? Hay varias cuevas ¿Usted compra en Palermo Rúcula? Para un viaje No pensé que era medio secayo Comprar dólares No, no Para dejar propinas de un dólar Ahí en Honduras Tiene un par No, no sabía Pensé que ahí no comprábamos Trabajaba por ahí Trabajaba por ahí Pero ¿Es progre comprar dólares? No No, en realidad Es la llave de entrada A un mundo capitalista Que no pudimos cambiar Claro Que no pudimos cambiar Bueno, creo que sí La compra dólares ¿Sí? Bueno, sí, sí ¿Qué pasa? ¿Me estás acariciando? ¿Viste? 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 No estaba saliendo La cámara ¿Viste? 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 No, yo eso sí Tengo que agradecer Esta radio Que me cuida mucho Mirá, mirá que bueno A pesar de no coincidir Con la postura Mirá ¿Qué postura? Que me parece Un poco extrema, ¿no? De derecha De esta radio Yo lo escuché pidiendo retenciones Suba retenciones ¿No le parece que hay que hacer algo Para que no atesoren en dólares Personas como usted? Bueno, pero este es el momento No, pero este es el momento, Nacho ¿No te parece que la gente Pero a vos no te parece Que la gente que ganó mucho Hay que cobrarle más ¿Quién ganó mucho? El campo ¿Qué? Es una mentira ¿Qué? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué son defensores del campo? No, sí, claro Más vale que defendemos el campo Estoy hablando con Nacho Hortelli Alconada No sé cuánto Nacho Hortelli alcorta Yo defiendo el campo Que genera dólares Usted ataca el campo Claro De golpe estoy Parece una reunión De las sociedades rurales No No ¿Por qué? ¿Por qué lo lleva? No sé No, Ernesto Esto Mirá en intercambios Está bien Un accidente Que caminó siempre Por la línea gris Que tenga esta escritura Claro Estigmatización No, pero bueno Me parece que ustedes No estigmatizas Como hace el gobierno Claro Y como hace un sector Del campo Con el gobierno Está bien No estigmatizas Muy bien Pero me dejan hablar Sí, claro Sí, pero Me parece que Claro Ahora, Jonathan Lo decía algo Sí Y ustedes son bajules Es buen nombre Los bajules Los bajules ¿Querés hablar? Trácte Muy rápido Ya me perdí lo que tenía para eso No debe haber sido Estar importante Entonces Está desconcentrado No debe haber sido Importante No es importante No es la culpa No es la culpa Pobre Ernesto Pobre Ernesto Pero acá hace unos días Que está faltando Que volvió ahora Alfredo Vos Alfredo Esto cómo lo ves Alfredo Vos cómo lo ves Así tú Bueno, con la ciudad de Mirta Está bueno la nación Está rabioso Te digo que tenemos Que hacer una gran mesa La mesa que va a salvar al país No me digas ¿Por qué? Vos de Melconia Hablaste con Melconia Los bajules No son traidores No se habla más No se lo llama más A la nación No le quiero ver el pelo No le quiero ver el pelo ¿A quién le hace acordar? ¡Quién erita! ¡Quién erita! Alfredo ¿El pelo de Melconia Le hace acordar a alguien? Sí ¿A quién? Tiene el mismo tono El mismo Colleton Que Durán Barba Hola, Jonathan Sí El mismo No, no falta respeto No estoy de acuerdo El mismo No hay que meterse Con las cualidades físicas De la persona Pelo y ceja Aparte Escuchame una cosa Alfredo Vos no solías invitar ¿Cómo no lo vas a invitar? Ahora no ¿Por qué? Le preguntaron ¿Por qué fuiste? ¿Qué te padeció? Que te cuente Claro Te reuniste con la malvada La maléfica Sí Y ya Bueno Usted no hubiera ido No es mi programa Del Canal 26 De hace 20 años No Ahora estamos defendiendo La República Y esta señora Está con Venezuela Está con Irán Y vos te fuiste A sentar con ella ¿Qué carajo Tenés que hablarme con ella? No rompiste Alfredo Tranquilo ¿Usted no hubiera ido A un No hubiera ido Un off con Cristina? No ¿Qué off? Le tiro off No 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 ¿Estás violento? No Yo coincido con usted Pero le vamos a seguir Dialogando Por favor Recién hicimos la nota Seba Que es del equipo Melconian Claro Todo bien Contra el zorrito No se negocia No Es como terrorista No Por favor Le dijo terrorista Pero no Pero vos lo llevás Y haces un contrapunto Decir no Pero mirá esto Aquí yo lo otro Señora Patricia Burrich Se lo digo con todo respeto Tachelo de la balita Melconian No Pero no Ya está No está con Patricia Hay que expulsar Está con Horacio Está con Horacio Me parece que está con Horacio No quiero ver a ningún periodista más Yendo a Fundación Mediterránea No Ah pero vos sos así Taxativo Sí Muy duro Y el encuentro no Al ganso Yo estuve duro Ya está Horacio Rodríguez Larreta Mauricio Macri Melconian Tachado Oh qué fuerte Qué fuerte Pero y quién es el nuevo balcón Entonces No El ministro Mami Mito ¿Cómo estás? Yo soy el más balcón De todos Bueno Pero hay que buscar uno que sepa economía Lo tenías acá Atragantado Sí Alfredo tampoco iría a los asados De la Fundación Mediterránea En su provincia natal Que son ¿Qué asados? Por favor ¿De qué lo hacen? Cabrito De todo Hay de todo Hay de todo Hay un cabrito ¿No? Piense en el changuito Piense en el changuito Claro Piense en el changuito La herencia Piense en la herencia Las propiedades Ahora que está ahí Con candela Piense Piense Lo echó Lo echó Lo echó Lo echó Lo banco de acción Yo te traje acá Para que terminara con esto Y lo regalaste con todo Y claro No había echado a nadie Lo mismo que hice la Constantini Igual Populista Lo mismo Lo echó Se enamoraron de los sindicalistas Peronchos Y terminaron No Qué bueno No había que echar a nadie Lo tuvo que echar Y habló con él Habló con él No ¿Por qué tengo que hablar con él? No Se juntó con Cristina No Pero él dijo Me coñan dijo Hablé con Macri Dijo hablé con Macri Ah es verdad Dijo que habló con usted Lo llamé por teléfono Dijo No ¿Qué iba a hablar? ¿En serio? No hay que ver Mirá Prefiero Prefiero volver a ponerla Para el Gai No No anduvo No anduvo Dujovne ¿A poco? Claro No anduvo ninguna Mami Prefiero Prefiero Mirá Ponerla Dujovne No Pero usted Usted sabía de ese encuentro Y a Pañi jefe de gabinete Mirá en la que estoy Que ya no sabés Pañi jefe de gabinete Te estoy mirando así Digo a ver ¿Quién va? Claro ¿Se sintió traicionado? No No Yo vos sabés que no soy la persona vengativa No No Nelson no creo que lo sepa No No soy como papá No Papá Papá Pregúntale a Nelson Totalmente no soy como papá Ahora ¿Qué le pareció la gira de Pero bueno Vos no soportaste 40 toleradas de piedra Nelson ¿Eh? 40 toleradas de piedra ¿Qué tiene que ver con eso? Soportar eso Y después Bueno ¿Qué? Ya está Cuando te tiran eso Sí Caca ¿Qué le pareció la gira de la reta en Israel ¿Qué le genera esa gira de la reta en Israel? Qué buena pregunta Muy buena pregunta Lo había apoyado ahí en el Cozo de los Lamentes En el muro Muro Hable bien Sí No, por favor Y hoy se reunió con la autoridad de Israel para saber cómo combatir la inflación Claro Porque Israel bajó la inflación mucho Claro Y bastante rápidamente Lo que pasa es que acá vendrían bien unas bicisendas No Exportamos las bicisendas No creo que sí La conclusión del viaje fue que se necesitan acuerdos políticos Claro Muy importante ¿Cree que hay que hacer acuerdos políticos en el peronismo? Claro Bueno, sí Bueno, usted no estaba de acuerdo con eso Quería un macrismo puro No, yo estoy Pero sí ¿Qué le pasa a Mauricio? Trigerio me decía Están bien los gobernadores Están Iba y le daba coparticipación ¿Y cómo quería negociar? Dice una cosa Ayer con usted García Monitán dijo Macri ya tuvo su oportunidad Sí, lo jubiló Pampito lo jubiló Pampito Hay que tener un poquito de trayectoria Taxativamente dijo Aquí me ganó un Pampito Ya tuvo su oportunidad dijo Está Pampito, se me anima Pampito, sí Lo cual habla de Es ocupante, ¿no? Pero viste lo que propuso ¿Qué propuso? Arancelar Esas cosas Un intercambio interjurisdiccional De atención hospitalaria y educativa Cobrar las visitas bonaerenses Bueno, se lo propuso Un momento Pero después me di cuenta Que no Que la mayoría es planera Y tenés que más o menos surfearla Inaplicable No, no No, no No podés Pero disculpe Hablando de eso De los planes ¿No? Usted está muy Muy enojado Porque Malconear negoció Con los gremios Y se la constatina Y negoció con los gremios Ya está Pero la verdad Es que También El gobierno suyo Negoció con los planes Miren cómo estamos ahora Le suena a Stanley Claro Carolina Claro Sí, sí Que bueno Que también ¿Por qué? También me decía No, vos sabés que Grabois Es un chico divino Bueno, pero ella no la echó Así que usted estaba de acuerdo Con eso Si la echaba a ella Me echaban a mí Después Bueno, hubo un plan conjunto De Grabois ¿Dónde viste un gobierno No peronista Que termine el mandato? Albiar y yo Y después el resto Para Mauricio No podemos volver al dólar A 45 Que nos dejó usted No, pero Quiero que recordemos el momento En 2019 Alberto decía Un dólar a 60 estaría bien Está bien, está bien Claro Antes de las PASO Provocó una corrida Y ahora 2.40 Bueno Mauricio Claro De 60 a 2.40 Ya está Ya está No tenemos más a Christine Lagarde Mi gran amiga Yo le dije Enamoremonos de esta No está Trump Y no está Donald Así que está Está el viejo Gagá de Biden No, como viejo Está el asesino de Putin Y después ¿Qué más? No está ni Merkel No Este Olaf 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 Scholz Este Olaf Ya Lo más lindo que Toda gente que Nada, nada Claro El pendejo este Boric No hay nadie De mi nivel Toda gente que Ahora vuelve Lula También Ahora vuelve Lula Me parece que gana Bolsonaro En una mesa Con Mirta Más que cuando le preguntaron De Trump Lo de las jubilaciones ¿Se acuerda? Cuando yo le dije ¿Cuánto estaba una jubilación? Y no sabía No Usted está fuera de la realidad ¿Se acuerda? Está fuera No, ven la calle Chicos Por favor Los políticos tienen Es la pregunta más peligrosa ¿Cuánto vale el sur del bondi? ¿O cuánto vale el... No saben ¿Se acuerda? Que no tienen idea de nada No saben chicos No tienen idea de nada Están alejados De la población Muy bien Por eso A mí me parece que A mí me gusta La figura de Maratea Maratea Está muy centrado Está muy en su eje Maratea Sí, sí, sí ¿Por qué se ríe Mirta? No se ríe Maratea Patricia Bullrich No, no Montonera Sí, sí, era Montonera ¿La conozco a mí? Lo dijo bien ¿La conozco a mí? Mirta es simpática Pero no puede administrar Ni un almacén No, ¿cómo? Está bien Sí, sí, sí Es muy linda Pero bueno Mirta con Patricia Bullrich Hace una anécdota Donde la invita Para una campaña Dijo Y con nosotros Patricia Bullrich Dijo Discúlpame, querida No me recuerdo ¿Por qué partido venía? Estaba un tanto partido, Patricia Sí, sí, sí Brava Bueno, la esperamos Yo no soy recorosa Soy memoriosa Muy bueno Muy bueno ¿Cuándo tengo que ir? Ya arreglemos el contrato Bueno, ahora nos llamamos a Zavier Y a Juan Y a Ignacio Viale se carga de eso Nacho, Nacho, Nacho Lo ponemos en contacto con Con Víctor Hugo Y con Zavier ¿Quién? ¿Víctor Hugo? Sí, Víctor Hugo está ¿Víctor Hugo? Sí, sí, Víctor Hugo Bueno, mire Sí ¿No? Yo no soy socio De la mafia Por favor, no me ensucia Bueno ¿No le gustaría venir Víctor Hugo? Claro Pero una cosa así Amplia, ecléctica Por ejemplo Rompe el mercado de la nación Y le pone un palito verde por mes Cierra Cierra ahí No va a suceder Pero así sucede ¿Te imaginas un pase Feynman Víctor Hugo? Espectacular, espectacular No va a pasar Sí, sucede Sí, sucede Entrega No va a pasar No va a suceder Me encantaría No todos son como vos, Ortega Que ven un palo verde y se abalanza Que les muestran medio ife y ya Mueven la cola